En un solo año, Gianluca Lapadula se ganó todo el cariño de los hinchas de la selección peruana con un compromiso absoluto, algo que no pudo lograr Claudio Pizarro en 17 largos años defendiendo a la blanquirroja. El bombardero siempre adujo que la animadversión contra él de un sector de la hinchada fue por su identificación con Alianza Lima. Señaló a los fanáticos de Universitario como los cabecillas de una corriente negativa en su contra, pues además tuvo el desliz de referirse despectivamente de esos barristas. Otro factor por el que no fue del agrado de todos los aficionados fue la envidia por ser exitoso, argumentó el padre del futbolista. A las personas les resulta difícil entender el valor de lo que ha hecho Claudio por su selección y por Perú. Creo que deberían estar más agradecidos de él, explicó Claudio Pizarro Dávila en entrevista con Transfermark. Su progenitor siempre apela al mismo discurso para hablar del éxito del bombardero. Le abrió las puertas del fútbol europeo a jugadores peruanos como Paulo Guerrero y Jefferson Farfán, aseguró. Pizarro Dávila tiene razón en que su hijo fue durante mucho tiempo el gran embajador del fútbol peruano en el extranjero, casi la referencia única de nuestro país. Sin embargo, todos los logros, sobre todo con el Bayern Múnich, que lo colocan como el jugador nacional más exitoso de todos los tiempos, no corresponden a la versión del goleador que vimos con la bicolor. En 85 partidos marcó 20 goles, esa cifra lo ubica en el quinto lugar de máximos artilleros de Perú, junto a Norberto Solano, muy lejos de los 39 tantos de Guerrero. Farfán lo supera con 27, Teófilo Cubillas con 26 y Teodoro Fernández con 24. La ventaja de los tres primeros es que con la blanquirroja consiguieron la clasificación al Mundial, un tema pendiente para el atacante que brilló en la Bundesliga. A Pizarro siempre se lo acusó de rendir bien con sus clubes, pero no así con la selección, una visión que por supuesto no comparte su padre. La prensa de Perú hizo mucho en contra de Claudio al desinformar al público por falta de capacidad de análisis y reconocer el mérito que tuvo, cosa que sí se hace en Europa y en particular en Alemania, señaló. Lo que precisamente nunca se destacó del bombardero es lo que se le aplaude a la padula, las ganas de no perder jamás en el campo. El bambino corre todo lo que no hizo Pisa, demuestra un compromiso absoluto y no duda incluso en exponer su integridad para defender a la bicolor. Debió operarse de una fractura de tabique, pero no lo hizo para poder jugar los últimos partidos con la selección en las eliminatorias. El peruviano además tiene gestos que demuestran su sincero amor por el país, como cantar el himno nacional al borde de las lágrimas o luchar cada pelota como si fuera la última. Por ello se ganó el corazón de todos los hinchas en poco tiempo. A Claudio, además de su bajo promedio goleador, siempre se le criticó su falta de carácter para liderar al equipo de todos. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que el hincha tiene razón en querer tanto a Yaluca la padula, pero es injusto con Claudio Pizarro? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.